¡Claro que sí! Con José Alfredo Jiménez donde esté escuchando esta canción para usted y para este hermoso público aquí en San Martín de Hidalgo Cuando te hablen de amor y de ilusiones y me ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno si quieren saber de tu pasado es preciso es preciso decir una mentira y que vienes iluminando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé que no se ve el dolor que triunfe en el amor y que nunca he llorado y que no se ve el dolor y que no se ve el dolor ay amor y olvidando el rencor y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no se ve el dolor que triunfe en el amor y que nunca y que nunca he llorado y que nunca